Hola, soy Eir García, director técnico de Correcaminos TDP. Buenos días, la verdad que cuando me hacen la invitación, veo el proyecto y sé de la institución, no lo dudé en ningún momento y aquí estamos trabajando muy contentos para poder ayudar a los muchachos a que lleguen a otra categoría. Conociéndolos, tengo 15 días trabajando ya con lo que es el plantel cerrado. Los sigo conociendo, tenemos tiempo para seguir trabajando, seguir mejorando en el juego que yo quiero y los chavos lo están entendiendo poco a poco. La entrada es manejarles, van a ver un equipo con entrega, con garra y después trataremos de poner el fútbol respetando el ADN del club. Lo más importante en la pretemporada es formar unas buenas bases para lo que va a ser el torneo que va a ser muy largo y poder exigirle a los jugadores en cada partido. En cualquier equipo que ha estado, el primer objetivo es calificar y ya después en la liguilla todo puede pasar.